Miren es extraño que está sucediendo en el cielo, me estoy dando cuenta que ya están aventando algún tipo como de estelas obscuras Ahora son negras, estelas obscuras lo que están aventando, son más grandes, más grandes que de lo normal Pero quiero que miren esto, ahora ya hay estelas obscuras, esto es preocupante, es muy muy importante que compartamos esta información Porque vayas a ver ahora que bicho o con que bicho nos van a salir, ahí se alcanza a ver perfectamente Quien sabe que bicho ahora nos están aventando Miren bien Voy a poner todo el zoom para que vean lo que les estoy hablando Ahí se ven las líneas obscuras ahora Miren, ahí se ven las líneas obscuras Sepa ahora que nos están aventando ya arriba No, no son normales como las normales que regularmente, bueno ni tan normales como se verían Es grandísima, eso es bastante grande, ahora son más grandes No sé si es parte de este nuevo trabajo que están haciendo ahora Miren ahí se ve, obscuro, miren esa raya obscura Es interesante, es interesante que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo allá arriba Algo extraño está sucediendo allá arriba Y la gente no quiere despertar, la gente no quiere despertar Chequen, es el cielo Esto es increíble, hay que compartir Para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo Chequen, ahí está la línea Wow, miren esa línea oscura, que han aventado allí Ahí se ve la línea oscura, miren, miren, parece un manchón Chequen, está en medio de la pantalla la línea oscura Si no lo alcanzas a ver, súbele el brillo a tu pantalla, te lo aconsejo Increíble Esto es increíble lo que están haciendo con la humanidad La gente no quiere abrir los ojos Gracias 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 Gracias